Bueno, yo soy Ana Estensoro y tengo el placer de presentar este panel y moderar este panel en el cual venimos trabajando con Bea y con Paula, somos grandes compañeras de trabajo en conjunto, así que es un placer estar acá moderándolas. Antes de empezar el panel en el desafío de realizar negocios más inclusivos, algo que quería enmarcar es un poco lo que se hablaba hoy, era de todos los aspectos, hoy se habla también, como se habla de RSI, como dijo Clifford, está de moda, también de negocios inclusivos, también es una palabra que se utiliza para miles de modelos. Entonces la idea era enmarcarlos un poquitito para que todos sepamos desde dónde vamos a hablar acá, para que comprendamos desde dónde Bea, Paula y Silvia van a hablar sobre este tema. Los negocios inclusivos, muchos han escuchado hablar de lo que es la base, la pirámide y depende de todo, depende de qué actor lo esté realizando. Entonces cuando hablamos de corporaciones o empresas internacionales, como dio el caso de Danone, yo les explico, pueden ser desde tres puntos, crear servicios y productos para las comunidades de bajos ingresos, segundo es incluirlos dentro de la cadena de valor a comunidades marginales o comunidades que estén excluidas por algún motivo del sistema, y el tercero es hacer asociaciones como Danone y el Grameen Bank, son asociaciones que llevan a cabo un producto. Eso es una línea, pero siempre estamos hablando desde las corporaciones internacionales o las corporaciones que así se encaran los negocios inclusivos. Por el otro lado tenemos las empresas con el triple bottom line, impacto social, impacto ambiental y impacto económico. Y hoy Paula nos va a desarrollar desde las organizaciones sociales el marco de los negocios inclusivos y eso es desde donde nos vamos a parar en este panel, hablar desde los negocios inclusivos y la experiencia de las chicas. Paula. Gracias. 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 Gracias.